Necesaria mayor atención a mujeres de zonas rurales en centro, Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2015. Gerardo Gaudiano Rovirosa reconoció que es necesario destinar mayor atención y esfuerzos de los tres niveles de gobierno para atender a las mujeres en zonas rurales porque ellas dependen en su gran mayoría de la agricultura para subsistir. Nuestras mujeres en centro, dijo, producen y preparan gran parte de los alimentos disponibles y en ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria de nuestra demarcación, tan solo en México de las 27.8 millones de personas que viven en zonas rurales, 14.1 millones son mujeres y debemos apoyarlas, apunto. Al sostener encuentros con habitantes de la ranchería Torno Largo Primera Sección y de la ranchería El Censo, Gaudiano Rovirosa reconoció en entrevista con medios de comunicación que las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y de la agricultura para subsistir. Por eso subrayó, es fundamental garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos. Tenemos que trabajar para impulsar políticas que beneficien directamente a las mujeres de las zonas rurales, acceso al financiamiento procedente de los presupuestos públicos, establecer medidas específicas para mejorar la participación de las mujeres en sus propios procesos de desarrollo, sin duda que los municipios también deben entrarle al tema de mejorar el acceso de ellas en la acción de gobierno y las estructuras de adopción de decisiones en todos los niveles, manifestó. Al proseguir con su gira por la defensa del voto ciudadano, Gerardo Gaudiano destacó el estado de ánimo de la ciudadanía que ha salido a su encuentro y que pide que se respete su voto, vamos a lograr que la razón se imponga, que la ley se cumpla, por eso, agregó, estamos concentrados en la defensa jurídica, y estamos informando a la gente después de la indebida anulación de la elección en el municipio de Centro, finalizó.